¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, soy su amigo Leo Bucio. Estoy aquí para presentar esta película que se llama El Santo Niño. Una película diferente a lo que siempre hacemos amigos. Esperemos que sea desograda. Una película que la hicimos... Teníamos mucho tiempo planeándola. Por fin la hacemos. Esperamos que les guste. Una película sentida, bonita. Una película de El Santo Niño. No la habíamos hecho porque no habíamos encontrado exactamente al niño que hiciera el personaje. Lo encontramos y esperemos que les guste como a nosotros nos gustó. La película es con Leticia León, Jesús Fernández, Leo Bucio, Leonardo Bucio. Con Lesslie Casillas o Hortensia Zarate. Y en el papel estelar de Jesús o El Santo Niño, Jesús Amparo. Que se aventó un personajazo el muchacho. Y donde están los malos anda Abraham Rodríguez, anda Javier Rivas. Anda Emanuel Palomares, el cilantro. Anda Miguel Ruiz González. La película se llama El Santo Niño amigos. Esperemos que les guste. Feliz Navidad para todos. Que pasen unas bonitas fiestas. Soy su amigo Leo Bucio y nos vemos en la próxima. ¡Apúrate, Lucha! ¡Apúrate! ¡Mi papá debe de estar desesperado! Tranquila, Adela. Despacito llegamos más fácilmente. Sí, Lucha, sí. Pero apúrate. La desesperada es mi burbu. La desesperada es mi furbu. La desesperada es mi furbu. La desesperada es mi furbu. ¡Apúrenle, apúrenle, vámonos, 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 que sea tarde, apúrenle! ¿Qué viene aquí? ¿Qué viene aquí, carajo? Aquí están los desechables. No me faltan por casa. ¡Uy, la música, hijo! ¡Chulada! Esa es la única que me faltaba. ¿Le falta? Sí. ¡Apúrenle, apúrenle, apúrenle! ¡Apúrenle, a la próxima! Bueno, pues ahí quedó. Hay que irnos porque se nos va a hacer más tarde. ¿Tú sabes de lo que pienso? Dile a la cabaña, Leonardo. ¡Ay, Leticia! Tenemos esa cabaña ahí de balde. ¿Cuánto tiempo está ahí sola? Nunca la aprovechamos. Además, el lago está re bonito. Hay que pasármela bien. Bueno, pues es lo que sea por no quitarle ilusión a los muchachos. Pero yo voy bajo protesta. Ya, niños, solo ya vámonos, 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 vámonos. ¡De lujo! ¡Andre, ya vámonos, vámonos! ¿Y tú, ojalá, si estás seguro que no quieres ir? ¡Apúrenle, a la súbete, súbete! Sí, córrele, se están arrepintiendo. No, y dejar solo el rancho. Mejor diviértanse. Yo aquí me encargo de todo. Ah, bueno, bueno, pues nos vamos a llevar por esa locha. Para que se viera también para la locha. ¡Ah, qué bueno! Así me desaburro un poco de ella. ¡Ah, con que te vas a desaburrir de mí, majadero! Yo soy la que me voy a desaburrir de ti. ¡Ay, cuánto es bueno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vayan con Dios! ¡Vámonos! 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 cosa de esperarlos ahí en la entrada. Sí, de seguro llegan al mercado a comprar provisión. Pues ya no tenemos más dinero y ni de dónde sacarlo. Vamos a tener que ir al pueblo, asaltar un banco o hacer el jale que nos dijo el arqui. Pues yo digo que una vez ya les hice inteligencia toda la semana, que valga la pena mi tiempo. Pues yo digo que asaltemos a un supermercado, con eso estaría bien, dinero rápido y fácil. Y así no nos metemos en más lío que no vale la pena. Pues son 100 mil pesos. ¿Cuándo lo vamos a ver juntos? Mejor vamos a lo grande. Bueno, eso tú lo decides. Porque hoy es el día y si se va a hacer que se haga de una buena vez. Pues yo ya los tengo yo envigilados. Los seguimos y a la primera parada ahí hacemos el jale. Ya si llegan a una tienda mucho mejor. Sí, lo más seguro es que lleguen a comprar a la tienda y ahí se hace y que parezca un robo. Pues no siga más de una. Tino y Chato van por el dinero, el billete, el alcohol, todo lo que se pueda cargar. Yo aquí, el roco y yo hacemos el jale. ¿Y si nos atrapan? El roco parece nuevo. Pero uno no entiende, es delito menor, no es delito grave. Además, si te quieren encerrar vamos con derechos humanos y que nos ayuden. Pero ya el difunto es otra cosa. Ustedes tranquilos, que la ley nos protege. Bueno, pues de todo va bien. En una hora, hora y media estaremos llegando a las cabañas. Papá, usted nos prometió que llegaríamos a la tienda a comprar golosinas y lo que quisiéramos. Nada de chatarras. Ay, Leticia, déjalos que coman lo que ellos quieran. Tú siempre, mal que no estés niño Leonardo. No, no estoy mal que ando nada, Leticia, pero ya están grandes. Son tres días de fiesta, que coman lo que se les antoje. Chatarras, metesos, dulces, lo que se les antoje. Nada, nada. Ya, ya, no se peleen. No estamos peleando, hijo. Pero mira, creo que esta vez tu papá sí tiene razón. Que sean tres días de fiestas y de golosinas. ¿Qué les parece? ¡Yupi! Ay, no. Si así parecen chapulines, ya me los imagino llenos de dulces. Bueno, pues miren, para no olvidarnos tanto, vamos a llegar aquí a la tienda Grandes Camillas y allí compramos lo que se les antoja. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Vamos, chúale! ¡Vámonos! ¡Lo que quieras, vámonos! Lo que quieran, amigos, ¿sabes? Cabrita, espalda y ya tu mamá dijo que sigue ¿Nosotras también? A ver, a ver, saquen todos los que traigan, es un asalto ¡Rápido! 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 ¡Los cargan! A ver, a ver, con aquello Tranquilo, muchachos, tranquilo, ya te voy a decir, cálmate, cálmate, tranquilo Cálmate, pendejo, cálmate ¡Cálmate! ¡Rápido, rápido, solo que traigan! ¡Ah! ¿Qué te pasa, pendejo? ¿Por qué le pegas? ¿Pero qué te pasa, pinche loco? ¿Por qué la matas? ¡Ahí viene la policía! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí viene la policía! ¡Vámonos! 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 ¡No, desierto! ¡No, desierto! ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúgula, no, ayúgula! ¡No, desierto! ¡Ya presoní! ¡La mataron! ¡La mataron! ¡No, desierto! ¡No, desierto! ¡No, desierto, no! ¡Ah! Tranquilo, hijo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, hijo, ya viene la ambulancia, cálmate cálmate, hijo, cálmate, ya viene la ambulancia No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No podemos salvarle la pierna. Tendré que amputársela. Ay, no, por favor, mi niño, no. No, 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 no. Tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. Mira lo bueno que el muchacho está vivo, está vivo. Doctora, haga lo que tenga que hacer, pero salve la pierna a mi muchacho. Trataré de unir los tejidos a los nervios, todos destrozados, pero aún así hay que esperar a ver cómo reacciona el paciente. ¿Y qué es lo peor que puede pasar ahí? Hay pacientes que no reaccionan favorablemente. Además, los dolores suelen ser terribles y yo no sé si su muchacho pueda soportarlo. No importa, doctora, quiero mi hijo completo. Por favor, doctora, por favor. Ya escuchó a mi esposa. Haga lo que tenga que hacer, opere a mi muchacho y salve la pierna. Está bien. Solamente quiero que estén conscientes de que puede haber serias complicaciones. Si la pierna no responde, tendré que amputársela para poder salvarle la vida a su hijo. Usted haga lo que tenga que hacer, doctora, pero por favor, salve a mi muchacho. Está bien. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Mi lucha! ¡Dios mío! ¿Por qué te la llevaste así? ¡No merecía morir de esta manera! ¿Por qué voy a hacer sin ella? ¡Era mi luz! ¡Mi esperanza! ¡No! 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 No me gusta eso, mamá! No me gusta eso, mamá. A ver, hijo. Es por tu bien. No voy a... Quiero que hagas ningún esfuerzo porque te puede lastimar el pie. ¿Entendido? Está bien. A ver, hijo. Es por tu bien. Y si quieres hacer tus necesidades, tendrás que usar el cómodo. Como en el hospital. Así es, hijo. Como en el hospital. No. 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 Ya vi que trajeron a Luisito. Así es, Gelasio. Ya está ahí en su cuarto. ¿Y cómo sigue? Pues dentro de lo que cabe todo bien. Pero el peligro está latente. Dicen los doctores que hay que tener mucho cuidado con él. Se va a recuperar, Leonardo. Hay que tener fe. Mucha fe. Oye, Gelasio. Pues si tú quieres llevarles flores allá a las tumbas. A ver si mañana me das el favor de llevarlo. Claro que sí, Leonardo. A mi locha le va a dar mucho gusto. Voy a pasar a saludar a Luisito. Perdóname, Gelasio. Perdóname. No tengo nada que perdonarle, Leonardo. Usted no es culpable de nada. Es que yo me aferré. Me aferré en relación. Leticia no quería ir. Y mira ahora. Mi hija está muerta. Mi muchachito a punto de perder su pie. Y entonces en su noche. No. 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 Como que esto va demasiado, ¿no? Tomo por olvidarme esta maldita tragedia, Leticia Pues tomando, no se olviden las cosas Y llorando tampoco, Leticia Pero por lo menos, yo no le doy mal ejemplo a mi hijo Ay, el muchacho ni siquiera me ve Pero te puede escuchar Ay, ahora resulta que ya no puedo tomar un trago ni siquiera en mi propia casa Que te calme, si no te puede escuchar Ay, me importa un bledo ¿Qué pasó, mi niño? ¿Qué tienes? No puedo dormir, me veo mucho las piernas A ver, te voy a poner otra cuica Mamá, quiero que te quedes a dormir conmigo ¿De verdad quieres que me quede contigo, hijo? Sí Pero te puedo lastimar la pierna, hijo No importa, quiero que te quedes aquí Bueno, pues está bien Te voy a cobijar bien para cuando te dé frío Te voy a dar tu medicina Y te voy a dormir como cuando eras bebé ¿Me vas a cantar una canción? Si quieres A la rurro, niño A la rurro, ya No hay más semilló No hay más semilló No hay más semilló No hay más semilló A ver Gelasio, voy a ir mandado a este encargo, al rato regreso. Está bueno, se lo voy a tener listo cuando regrese. Olvídate de eso Gelasio, no creo que regrese temprano. Pásalo tú si quieres, al rato nos vemos. Que le vaya bien. Gracias. No es asustar el rato. No quiero comer, no vamos a comer, no mejor. No quiero comer. El gelasio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Doña Leti? ¿Puedes venir un poco, por favor? Buenas tardes Buenas tardes, Gelasio Gelasio, le puedo pedir un favor Puede llevarle a las huertas Para que deje las huertas en las tumbas En verdad yo no quiero oír, siento muy feo Claro que sí, ayer se lo prometí a Leonardo Luisito, te puedes quedar una hora con Gelasio Si llama, usted no se preocupe Voy a hablar largo y tendido con Loche y Adela Bien Bueno, no tardes a Gelasio Te lo encargo mucho Vaya con Dios, Leticia Yo me encargo de Luisito Adiós, ama Ya está listo el caballo, mira Tu papá me dijo que lo bañara Y que lo dejara bonito Para que lo pudieras montar ¿Y cómo, Gelasio? Oye, Gelasio ¿Tú no extrañas a Loche? No ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Loche no se ha ido Te puedo contar un secreto Sí Pero no se lo dices a nadie A nadie, te lo juro Mi Loche Todas las noches viene a platicar conmigo ¿Y de qué platican o qué? De muchas cosas A ella le preocupa tu enfermedad Dice que te vas a curar Solamente si tus padres mantienen la fe ¿Y qué es la fe, Gelasio? Pues la creencia en que todo va a salir bien Bueno, vámonos Córdoba Mientras hablas con ellas, Luisito, voy a ver a las vacas. Está bien, Gelacio. Gracias. Es una lástima que se hayan ido. Lucha, extraño mucho tus guisados. Dice mi mamá que la casa ya no es la misma sin ti. Y la verdad que no es lo mismo. Hermanita, solamente espero que no hayas sufrido cuando te fuiste. Yo sufro a diario con mi dolor de pierna. Ella no sufrió y entró directo a la casa del Señor. ¿Y tú quién eres? Nunca te había visto por aquí. Me llamo Jesús. ¿Como niño Dios? Así es, Luisito. ¿Y cómo sabes mi nombre? Porque oí que Gelacio te llamó así. ¿Y dónde eres? ¿Dónde vives? Soy de Santa María de Atocha, pero vivo en todo el mundo. Tan chiquito y eres un vagabundo. Eso dicen, pero cuando cae la noche duermo en la casa abandonada. ¿Y no te da miedo? No, ¿por qué me debería de dar miedo? Porque está en oscuro y abandonado. En mi vida siempre hay luz, Luisito. Bueno, Luisito, debo irme. Espera, pero ¿nos podemos ver mañana? Quiero seguir hablando contigo. Claro, vendré mañana para hablar contigo. ¿Qué pasó, Luisito? ¿Pudiste hablar con ellas? Sí. Locha me dijo que te saludara y que te portaras bien porque se está vigilando desde el cielo. Sí, eso siempre me dice mi locha. Oye, Gelacio, ¿me puedes ayudar a poner las flores ahí, por favor? Ya no puede. Está bueno. No. 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 Tienen dos semanas diciendo lo mismo Si no pueden terminar la obra, díganos Mire usted, no se preocupe señor La obra va a quedar Tiene dos días para ver el avance de esta construcción Si no, retiro mi capital señor Pacheco Que le vaya bien señor Pacheco Ay Pacheco, mira no empieces con esa cara La verdad no tengo humor para nada Pues mira, estamos en aprieto Leonardo ¿Sabes quién es esa persona que se fue? No, la verdad no sé quién sería, ni me interesa tampoco Pues ese es el inversionista Y pues le hemos dado muchas vueltas Y no ve nada de avance Ay Pacheco, ¿y cuánto le hemos quedado mal a la vida? Ese no es el punto carajo Entonces Pues él quiere todo terminado Puta madre, pues si tanta prisa tienen Que lo hagan ellos y dejen de estar fregando Mira Yo le he dado muchas vueltas al asunto Y sé dónde viene el problema Y según tú, ¿de dónde viene el problema? Todo viene desde el accidente de tus hijos Ay Pacheco Mi hijo nada tiene que ver en esto ¿Sabes? Yo también siento la misma impotencia que tú Yo también soy padre Pero el problema en Luisito Te tiene así en el trabajo Y eso no lo puedes permitir Mira Pacheco Te voy a decir una cosa Será mejor que no te metas en lo que no te importa No Leonardo Mira, nosotros somos amigos antes que socios Y sabes que me preocupas Perdóname Pacheco La verdad es que sí, todo está muy mal entre Leticia y yo Ella me culpa por la muerte de nuestra hija Y pues eso me tiene muy mal ¿Y tú qué? Yo también Porque si no hubiera estado de necio Que fuéramos a ese maldito paseo Nada de esto hubiera pasado Mi papá siempre decía Que si tienes tiempo Disfruta la familia Tal vez por eso yo perdí a la mía No le dediqué el tiempo suficiente Pero lo tuyo Fue una tragedia Y eso tú no tienes la culpa Oye, por cierto, ¿cómo está Aurora? Ella está bien Se casó con un muchacho Diez años más joven que ella Y los niños solamente me buscan cuando ocupan dinero No, pues la verdad lo siento mucho Pacheco Vamos, vamos Hay que echarle ganas a la vida Así es la vida Mira Tú dedícate a tu familia Cuida a tu hijo La empresa sale sobrando Yo me hago cargo de ella Tú acomódate con tu familia Pues mira, yo creo que trabajar me haría bien Yo lo que digo Que vayas con tu hijo Con Leticia Y superen el duelo que están pasando Y ya Si pasa algo en la empresa Yo te aviso No... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡Azcódigo, bien! Ya vienes otra vez, borracho. A ver, déjame ayudarte. ¡No, no, no! ¡Déjame! No necesito... ...no necesito a tu compasión yo puedo sólo... ¡Por favor, Leonardo! ¡Déjame ayudarte! ¡Que no! ¡Que no! ¡Déjame! ¡No quiero que me ayudes! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡ 실제로! Ya, doña... ¡Viene! ¡Yo lo meto a la casa! ¿Sabes qué, Galacio? Es que Es que llame el caballo porque Porque lo voy a montar ahorita Ahorita quiero que me lo enseñes Viene tomado, don Leonardo, mañana con mucho gusto Mira, Galacio Mira, Galacio, hazme caso, eh Hazme caso en lo que te digo Porque si no te voy a correr, te voy a correr de aquí Y mañana se lo recuerdo Vamos, para adentro Cuidado No, 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 no Ok, Laetitia ¿Te acuerdas cuando decías que me querías? Que nuestro amor era indestructible Que nada ni nadie destruía nuestra familia ¿Dónde está nuestra hija? ¿Sabes una cosa? Mira, Dios, tu Dios ese que tanto te la pasa rezándole Se burló de nosotros Se hizo ese burló de nosotros Otra vez llorando, mamá Es que me quedé entre los ojos Porque todos los que lloran siempre dicen eso Ya, duérmete ¿Cómo se llena de tu pierna? Pues ya me siento mejor Por cierto, hoy hice un nuevo amigo Se llama Jesús ¿Y dónde lo conociste? Allá en la huerta de Limones Dice que vive en el mundo y es de Santa María Y aparte verme en la casa abandonada Ya te dije que no me gusta que veas amistades con extraños Sí, mamá, pero es un niño Lo puedo traer a la casa Ay, hijo Tú sabes los problemas que tengo con tu papá Y no creo que le agrade Que tengas un amigo Que no conocemos O sea, mejor que ya no lo veas Es extraño a mis amigos Pues mira Si quieres mañana te llevo a la escuela Para que los veas ¿En serio? ¿Me llevarías a verlos? Claro que sí Pero ya duérmete Para que mañana te lo vendes temprano ¿Sí? Ya duérmete No apagues la luz, mamá Está bien, hijo La quiero mucho, mamá Ya no llore Buenas noches, hijo Buenas noches, hijo Buenas noches, hijo Buenas noches, hijo Bueno, Leonardo, ¿tú qué no piensas trabajar? No. Ya le dejé la empresa a Pacheco. ¿Qué, qué? Sí, él se va a hacer cargo de todo, mientras tú y yo se encargamos de superar esta pena. Mira, yo nunca he confiado en Pacheco. No te vayas a hacer una mala jugada, Leonardo. Ay, pues allá él. La verdad, yo ya no puedo seguir trabajando, ya no. No sé qué me pasa, Leticia. No puedo con esto. Es más fuerte que mi fuerza voluntad. Sale mucho mi niña. Y ver a Luisito, así me parte el alma. Yo también no estoy igual. Estoy igual que tú. Pero si queremos que el niño se recupere. Tenemos que luchar juntos. No creo poder. Perdóname. Te traes un refresco en este. ¿Quieres? Gracias. Ya va a ser tu cumpleaños. ¿Qué vas a pedir a los regalos? Nada. Los regalos son para gente normal, no para inválidos como yo. No digas eso, Luisito. Los regalos son para los niños que cumplen años. Y tú te vas a curar. Solo ten fe. Gilacio dice que la fe es la certeza de que todo saldrá bien. Exacto. Y vas a ver que todo va a salir bien. Así que tú pide todos los regalos que quieras. No todo va a salir bien. No ve mi pierna. Puede que me la corten. ¡Ay, Luis! ¡Pásala, pásala! ¡Dios mío, Luis! ¡No puede ser! ¡No me toques! ¡Suélteme! ¡Yo puedo solo! ¡Tu pierna! ¡Tengo que llevar todo al hospital! ¡Lo voy a dar a tu mamá! ¿Qué pasó? Mi hijo tuvo una fuerte hemorragia, señores. Pero afortunadamente, los doctores pudieron controlarla. Ahora mismo le están haciendo una evaluación. ¿Vamos a pasar a verlo o qué? No. Dijeron que esperábamos aquí. ¡Ay, Dios mío, mi hijo! ¿Qué pasó, Luisito? ¿Cómo te sientes? Ya bien, doctora. La verdad es que ya no me duele nada. Ya estoy listo para que me corten la pierna. Pues, estamos haciendo todo lo posible por salvar tu pierna, Luis. Le agradezco con mayor esperanzas, doctora. Pero yo sé que usted tiene pensado hacerlo. Ya estoy listo para la operación. ¿Cómo está mi hijo, doctora? No quiero engañarlos con falsas esperanzas. La pierna no responde. Debido al esfuerzo que hizo su hijo, toda la situación se complicó. Ay, doctora, no me diga que le va a cortar la pierna. Señora, entienda que tenemos que salvarle la vida a su hijo. Su pierna no responde y la infección puede extenderse por todo su cuerpo y dañar todos los órganos. ¿Y cuando lo quieren operar o qué? Tenemos que mandarle a hacer unos estudios urgentes. Y ya teniendo los resultados, de inmediato hacerle la operación. Hoy mismo debe ser posible. Ay, sí, doctora, por favor, venga todo aquel de sus manos, por favor. Cúrelo. Ahora, doctora. Gracias. Ahora, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Bueno, Luis, te voy a poner un caimante. Posiblemente te vas a sentir un poco mareado o hasta tarte de sueño. No pasa nada. Todo bien. Listo. Te revisa un rato. Hola, Jesús. ¿Sabes que cuando estoy contigo no le tengo miedo a nada? Pero por aquí no veo nada, Jesús. Mira, ven. Vamos a comer una fruta. ¿Y mi papá qué dijo que este árbol nunca iba a dar fruto? Pues ya ves, tu papá está equivocado. Me gusta mucho que seas mi amigo. A mí también me gusta mucho, Luisito, que seas mi amigo. Oye, pero te veo muy triste. ¿Por qué? Pues mi papá y mi mamá están tristes, preocupados, porque dicen el doctor que me tiene que cortar la pierna. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues no sé. Mi papá y mi mamá dicen que me la tienen que cortar, si no, me muero. ¿Y tú crees eso? ¿Y no tienes fe? Pues ellos son los que saben. Y aparte... Sí. La fe es lo que me dijo Gelasio, sí. Sí tengo mucha fe. Pues verás que no tendrá nada tu pierna. Sí. De veras, mi pierna está muy bien. Y estar así mientras tú no pierdas la fe. Nunca perdí la fe, te lo prometo. Oye, por cierto, la verdad es que ya no quiero que ver más en la iglesia abandonada. ¿Por qué no vienes a dormir al establo sin que mis papás se den cuenta? ¿Y por qué escondidas? Porque mi mamá no quiere que hable contigo. Pues tu mamá se enojará si se da cuenta que estoy en el establo. No, Gelasio es muy buena persona. De seguro te va a dejar ahí y no le dirá nada de mi mamá. No, Gelasio es muy buena persona. 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 ¡Que me ves! ¡Que me ves! ¡Que me ves! ¿Estás bien, hijo? Bueno, doctora, pues muchas gracias. Pues la situación más crítica ya pasó. Ahora lo que resta es que ustedes pongan su parte. Usted, doctora, nada más dime qué hacer. Pues primero que nada hay que seguir cuidando a este muchacho, porque otra fractura en su pierna podría ser desastroso. Tampoco hay que sobreprotegerlo. Eso no es bueno. Déjelo que también haga sus propios esfuerzos. No como la última vez, ¿verdad? Sí. Aunque le voy a decir que todavía no entiendo cómo es que logró salvar su pierna después de ese incidente. Yo estoy convencida que fue un milagro. La naturaleza es caprichosa. Yo también digo que Dios nos pone a prueba. Nos pone a prueba a saber si la superamos. Porque hay gente que la supera y otras que no. Bueno, doctora, muchas gracias a sus atenciones. Pues ya sabe. Llámeme. Por cualquier cosa, llámeme. Muy bien, doctora. Así lo haré. Con permiso. Vámonos dejo. Amarnos por siempre fue nuestra promesa. Nunca hacernos daño. Juramos a Dios. No hemos cumplido. Nos hicimos daño. Los dos nos fallamos. Qué inmenso dolor. Debería de cabalgar, don Leonardo. Dicen que los demonios que nos atormentan se salen del cuerpo. No tengo ánimos de nada, Gelacio. De nada. ¿Sabe una cosa? Usted se pudo salvar del accidente. Pero Milocha no. Fueron más de 30 años juntos. Se dice fácil, ¿no? Le lloré. Dios sabe que le lloré mucho. Pero un día, un día vino Milocha y me susurró al oído. Me dijo que estaba muy contenta de haber caído en la gloria del Señor. Que no perdiera la fe. Que pronto íbamos a estar disfrutando la eternidad. ¿Y por qué me dices eso a mí, Gelacio? ¿Un poco tú también me vas a culpar ahora? No. Yo no haría eso, don Leonardo. Te lo digo porque no es justo que eche a perder su vida. Y la de su familia. Ellos lo necesitan. Y creo que Luisito está dando una gran prueba de fe. ¿No cree? No, pues eso sí. Entonces, deje de tomar y recomponga su vida. Todavía es tiempo. Nunca va a poder ahogar sus penas en alcohol. Créamelo. Se lo dice la voz de la experiencia. Vamos a ver. ¿Papá? ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? Ya, bien. ¿Por qué no fuiste a visitarme al hospital? Hijo, es que he tenido mucho trabajo en la oficina y no pude ir. Qué gusto me da que ya hayas dejado la silla de ruedas, Luisito. A mí me da más gusto, Gelacio. Ahora sí vas a poder montar a caballo. No. ¿Cómo se te ocurre, Gelacio? ¿No? Bueno, no por el momento. Primero tienes que fortalecer ese músculo y ya veremos. ¿Y se pudiera ver al ganado? Sí, hijo. Sí, ¿cómo no? Sí, nomás con mucho cuidado. Compañe a lo que le haces, ¿no? Que vaya a ver las vacas. Cuidado con esa pata, hijo, eh. Cuidado. Está bueno. Me parece bien. ¡Vámonos, Luisito! ¡Hombre, qué gusto! Quedamos en que tú y yo íbamos a luchar juntos. ¿Por qué no fuiste al hospital? Y te prendía para saber cómo estás. Mira. Pero ver a mi hija. Y ver así a Luisito, es más poderoso que yo. ¿Y tú crees que para mí no? No. Yo quería mucho a mi hija. Pero ella está muerta. Viste en el cielo. Pero tú me dejaste sola. Si no sabes, le gusta que pasé los días que no estaba sin saber de ti. Temiendo que a Luisito le hubiera una hemorragia. Pero eso a ti, eso a ti no te importa, ¿verdad? Perdóname, ¿no? Mira. Ya voy a enmendar mi error. Ya voy a arreglar todo esto. ¿Y cómo? ¡Embrosiónate como hasta ahora! No. Voy a ir a ver a Pacheco, para que me regrese la compañía. Voy a retomar las riendas de todo otra vez ya, normal, así como siempre. Pues mira, ya que lo consigas, hablamos. Porque a mí no se me quité de la cabeza que ese tal Pacheco tuvo lo que ver en toda esta desgracia. No, ¿cómo que? Pacheco es buena gente. Yo creo que mi papá tiene ciertos problemas. Yo también pienso lo mismo. Es porque te quiere mucho. Tiene miedo de perderte. Igual que perdió a tu hermanita. ¿Por eso toma mucho? Pues sí. Mira, voy a echarle una manita. Mientras, quédate un rato aquí con los animales, pues. Hey, Luisito. Me alegra que hayas regresado. Hey, Jesús. ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿No recuerdas que me dijiste que me quedara aquí? Pensé que había sido todo un sueño. La vida es un sueño, Luisito. No te preocupes. Si alguien viene, yo me escondo. Qué raro que el caballo esté tan tranquilo. Siempre es bien arisco con los extraños. Creo que le caíste bien. Ahí es muy buen lugar para dormir. En la casa no hay de estas comodidades. ¿No quieres que le traiga una cobija o una almohada para que duermas más a gusto? No, gracias, Luisito. No quiero que te regañen por mi culpa. Pero si en buena noche nadie me ve. Pues mira, mañana iré a la casa por mis cosas. ¿Me acompañas? Sí, claro que sí. Ay, hijo, ¿qué haces? ¿Te vas a lastimar? Siéntate, siéntate aquí. Yo pensé que estabas dormido. ¿Qué tienes? Mamá, yo sé que mi papá toma porque él cree que yo sufro. Y usted llora porque no quiere ver a mi papá tomar. Pero la verdad es que yo estoy bien. Y solamente quiero que todo esté bien. Jesús me dijo que ya no debería de tener miedo. Y la verdad es que ya no lo tengo, mamá. ¿Qué Jesús? Mi amigo, el que conocí en la huerta. Ay, Luis, vas a pasar otra vez con lo mismo. Ya tiene que no quiero que veas a extraños. Pero él no es ningún extraño, mamá. Además, déjame decirte que él fue quien me curó la pierna. Sí, Luis, está bien. Luego hablamos de esto, ¿quieres? Ahora te vas a dormir porque mañana hay muchas cosas que hacer en la casa. No me cree, ¿verdad? Luis, si alguien te curó, ese fue Dios y el santo indigo de Atocha. Sí, sí. ¡Adelante! que tu hijo está bien? Si Pacheco, ya todo está mucho mejor y pues yo la verdad ya perdí mucho tiempo y quiero recuperarlo. Muy bien, tú sabes que cuando quiera puede tomar las riendas de la empresa. Gracias por eso Pacheco, oye y mi último proyecto que yo estaba desarrollando ya no tiene. Lo tiene Toño, si gusta ve con él para que te empapes de todo y pues para que tome las riendas de nuevo. Parece perfecto, bueno pues muchas gracias Pacheco, aquí vamos a estar viendo esto. Maldita sea en la hora que no te mataron esto, ahora cómo voy a hacer para que no te enteres que ahora la empresa es mía. Jesús, aquí es donde tú vivías? Si, ya está muy destruida verdad? La verdad es que sí, le hace falta una buena manita de gato. ¿Te das cuenta por qué era muy incómodo dormir aquí? Si, oye viste, le robaron el niño a la virgen. ¿Y qué te hace pensar que se lo robaron? Pues que ya no está con su mamá. Quizás se bajó a descansar un poco, no crees? Pues eso sí, cargar a un niño dos mil años está bien canijo. Me da tristeza ver la casa de mi padre abandonada. ¿Tu papá era cura o qué? No, no, nada de eso. Pues qué te parece si traigo unas escobas y limpiamos aquí. ¿En serio harías eso por mí? Claro que sí, ya te dije, eres mi amigo. Aparte también me da tristeza verla sucia y abandonada. Muchas gracias. ¿Sabes qué, Luisito? Vamos a empezar con la limpieza del altar. Mi papá es arquitecto, le pediré que deje todo como nuevo, ya sabes, ventanas, puertas, bancas, que esté todo como nuevo. Basta con la intención, Luisito. Es más, ¿qué te gustaría hacer en estos momentos? ¿Jugar fútbol? ¿A ti no te gusta? Sí. Cerca de mi casa hay un campo de fútbol donde juegan los otros niños. ¿Por qué no vamos mañana? ¿Y por qué no vamos hoy? Es que no tengo balón, tenía pensado pedirle uno a mi mamá. Yo tengo y yo lo llevo. ¿Tú? Pero si tú tampoco tienes. Mira, tú pidele permiso a tus padres y te veo en el campo. Está bien. No, mamá, ya vete. No me apenas con mis amigos. Ay, hijo, ellos no son tus amigos, no son tus amigos de la escuela. Ellos son niños menores que tú. ¿Por qué no juegas con los de la cancha de tu escuela? No, mamá, ya vete. Mi amigo va en la tarde a la casa. No, mamá, ya vete. No te cuidas. Arnó, te regreso por ti. Ey Luis, vente a jugar con los otros No la mueres con esa pata tiesa ¿Qué? ¿Puedo ser portero? Ni los hay hecho, o mejor es el aguador Sí, que nos traiga el agua O mejor que nos pinche una soda Si quieres jugar con nosotros, nos vas a tener que pinchar una soda cada uno ¿Tienes dinero? Con esto alcanzará Pobre inválido, quiere jugar fútbol Déjelo ¿Y tú quién eres? Jesús, devuélvanle todo lo que le quitaron Oh, ya escucharon, regresen a sus cosas Luisito Vamos ¿Dónde están los que querían hacerte daño? Mira, sé que no puedes patear con la derecha Pero sí con la izquierda ¿Qué te parece si tú pateas y yo soy el portero? No creo poder hacerlo, Jesús Vamos, hazlo Tú puedes, Luisito Tú puedes, Luisito ¡Luis! ¡Vamos, Luisito! Muy bien ¡Lo hice, Jesús! ¡Lo hice! ¿Viste, mamá? ¿Viste? Le metí un gola a Jesús Ay, Luisito No debes de hacer eso Te vas a fracturar la pierna, hijo ¿Y Jesús? Te estoy hablando Está bien, mamá Ya te escuché Vamos para la casa Y después Jesús habló con ellos Y me devolvieron todo Y nos dejaban la cancha libre Y estuvimos jugando Y le metí una patadota al balón ¿Qué? No me creen, ¿verdad? Ustedes son como esos niños Me ven con cara de lástima Porque creen que soy inválido Pero no, yo soy normal Solamente tuve un accidente Muy pronto me voy a recuperar Espera, Luisito Déjalo, déjalo, déjalo Quiero estar solo Ese problema Que está solo, Leonardo Mira, Leticia No lo sobreprotejas El chamaco ya está grande Además, él tiene todo lo que puede ser en la vida Venos a su padre Porque seguro estoy Que puede que me traba una tontería Yo misma lo vi cuando pateó el balón ¿Sabe lo que pasaría? Este factura a la pierna ¿Sabe lo que pasaría? No sé, Leticia Pero tú debes de entender Que yo también estoy sufriendo ¿Y tú crees que yo no? ¿Tú crees que yo no? Pero tú no siempre Ya tienes ese maldito viaje ¿Por qué me dejaste solo en la cancha de fútbol? Porque tu mamá no puede vernos juntos Pero ahora piensa que estoy loco Que me estoy inventando cosas Es que tú me puedes ver Porque tu tina está en mí Ellos no me pueden ver Porque la fe de ellos No es tan fuerte como la tuya Jesús ¿En realidad quién eres tú? Soy la fe de un buen corazón No te entiendo, Jesús Me confundes mucho con lo que dices Ya lo entenderás, Luis Ya lo entenderás Gelacio ¿Lo viste, Luisito? Tranquila, señora Ha de estar jugando con su amigo Jesús Tú también, Gelacio ¿Ora? ¿Yo también qué, señora? ¿Tú crees en este niño? ¿Lo has visto? No No, no lo he visto Pero si Luisito dice que existe Pues yo le creo Pero es que nadie lo ha visto, Gelacio Oye, mi niño no está creándome de la cabeza No Nada de eso, señora No es necesario ver para creer La fe mueve montañas ¿Tú crees en este niño? No, no lo ha visto No, no lo ha visto No, no lo ha visto El niño no está creando Pero es que el niño no está creando y 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 me dijo tu mamá que llegaste todo sucio de limpiar la casa vieja esa que bueno que me acuerdas le prometí a jesús que te pediría que si nos ayudaras a reparar la capilla ay mira luis ya basta con eso ese tal jesús no existe tú te lo estás inventando aquí en tu cabecita para llamar nuestra atención pero entiende hijo tu mamá y yo tenemos ya muchos problemas ya no podemos soportar todo esto y todavía tenemos que estar soportando que tú te estés inventando un tal amigo jesús te prohíbo tajantemente que vuelvas a esa casa vieja me entiendes no te quiero que te vuelvas a meter ahí otra vez qué tal buenas tardes hola gracias buenas tardes oye no te gustaría ayudarnos a adornar a la vuelta de navidad sí como no qué pasó luisito por qué tan deprimido me dijo jesús que te ve mañana en la capilla neta lo viste ey 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 a ver algo se te mandan ustedes dos en qué le ayudo jesús ya estoy aquí porque no habías venido pues ya sabes mi papá está enojado y me pidió que no viniera pues qué mal por tu papá pero lo bueno es que ya estás aquí y entonces que vamos a limpiar la capilla vamos jesús 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 Acá con unas copitas en la panza, todo relajado, entende A ver pues vamos Hey Luis, ¿quieres agua? Si, ahí voy yo por ella No, no te preocupes, yo te la llevo No, no, yo subo, espérate Yo te la llevo Yo puedo subir, no te preocupes Yo te la llevo No Luis, no Ah, Jesús ayúdame Luis, por el amor de Dios ¿Y ahora qué fue lo que pasó Leticia? El niño está en coma ¿Qué? Al parecer que el otro no encontró una caprilla vieja Y él quiso bajar un cuadro del otro y se cayó Ay, pero este chamaco que no hace caso Le dije que no fuera ese lugar, pero no me hace caso Porque tú todo le alcaboteas Ay, no puedes Luis, Luisito, despierta, soy yo Hola, Jesús Malaria, que estés bien Y que estés aquí conmigo Siempre estaré contigo Además, no he terminado mi misión ¿Qué misión? Llevar las ovejas al redil de mi padre, Celestial ¿Llevar qué? ¿A qué? ¿Qué ovejas? No te entiendo, Jesús Señores, acabamos de revisar las radiografías del muchacho y desgraciadamente al caer se astilló la pierna ¿Y ahora qué va a pasar, doctora? Su situación es muy delicada Y estando en coma el muchacho, pues no podemos operar Tenemos que esperar a ver qué reacción tiene Gracias, doctora Con permiso ¿Cómo es posible, Leticia, que nos esté pasando esto que no puedan aliviar al niño? Dime por qué Por favor, no, ya cálmate Yo sé que tú subes como yo, pero no puedes hacer nada sin la ayuda de Dios Ay, Dios, Leticia, Dios, ¿cuál Dios? Dios no existe Y si existe, está en contra de nosotros Ya nos quitó una hija, ya nos quiere quitar al otro Dios mío, no blasfeme, Leonardo No, Leticia, no blasfemos Somos gentes buenas Somos buenas personas y ve lo que nos está pasando Ve lo que nos está pasando ¿Tú crees que Dios existe? No, Leticia, no existe Un saludo Outro ¡Leonardo! ¡Leonardo! ¡Despierte! ¡Don Leonardo! ¿Qué pasó, Gelacio? Pues habló la señora preguntando por usted. ¿Y esto qué hace aquí, Gelacio? Aquí ha dicho que me voy a poner las cosas a mí. No, yo no puse eso. ¿Cómo cree? Ay, Gelacio, conociéndote tú y tu fe. ¿Qué pasó? ¿Le pasa algo a Luisito o qué? No, pues sigue igual. Oye, a ver, ¿qué me dijiste tú que encontraste a Luis en la capilla o qué me habías dicho? Yo sabía que estaba allá. Jesús lo había citado. Ay, Jesús, Jesús. Ese tienes es tal Jesús, pues. Jesús, el amigo de Luisito. Ay, Gelacio, Gelacio. Luis no tiene amigos. Jesús es amigo de todos. Él también es mi amigo. Él vive allá, en la capilla. A ver, Gelacio. Vamos a hablar con ese tal Jesús. A ver qué chingas es lo que quiere, pues. A ver, Gelacio. Así es que aquí vive el tal Jesús. Así es, señor. Pero él no tuvo la culpa del accidente de Luisito. Ah, no. ¿Entonces quién? ¿Entonces quién? Es como si yo lo culpara de la muerte de mi locha, señor. No es lo mismo, no es lo mismo. Ese tal Jesús ahorita me va a escuchar, me va a escuchar. Me va a escuchar este tal Jesús. Hachín, hachín, ya. Yo, el cochinero, que estaba aquí, Gelacio, tú lo sacaste, seguro da. Y eso qué? Tú lo pusiste ahí? No, ha de haber sido Luisito y su amigo Jesús Ay, por favor, Gelacio Ya te dije que eso no es cierto Que Jesús no existe Que es un invento de Luis ¿Me buscabas? Eh, ¿Quién andai? 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 He estado toda la vida contigo ¿Y no recuerdas quién soy? Arrepiéntete de tus pecados Y pide con fe al Padre Celestial Toda la vida he estado contigo ¿Y no sabes quién soy? Perdóname 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 por todo lo que te he dicho y te he hecho Perdóname Perdóname Arrepiéntete de tus pecados Y pide fe al Padre Celestial No quiero la muerte del pecador Sino que se convierta y viva Perdóname por todo lo que te he hecho Perdóname por todo lo que te he hecho Perdóname por todo lo que te he hecho Mientras me toca irme Tu fe es tan grande Que te aseguro Que muy pronto estarás con ella Muchas gracias Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 ¿Qué pasó Pacheco? ¿Ya trajiste nuestro billete? ¿Cuál dinero? ¿Ni qué nada? Tanto dinero que les doy Y aquel sigue vivo todavía Pues si te ha fácil leer el jale ¿Por qué no lo hiciste tú? Para eso les pago Para eso están ustedes cabrón Ah, deja de hacerle pedo Hombre Si tanto lo quieres Ve y hazlo tú, mira ¡Chinga la madre! ¿Qué traes puedes, pendejo? ¡No! Ay, Jesús No debiste irte Todavía teníamos que jugar al fútbol Quieres conocer a tus papás ¡Chale, Jesús! Yo también te quiero mucho Nunca pierdas tu fe Adiós, Luisito Oye, mamá ¿Usted cree que mi papá olvidó mi cumpleaños? No, ¿cómo crees, hijo? Él vendrá, ya verás Mira, Luis Tu regalo de cumpleaños Muchas felicidades Muchas gracias, Gelacio Oye ¿Tú crees que Locha esté ahí en el cielo? Pues claro Mi Locha era una mujer buena Segurito que está con Dios Ay, mira Ya llegó tu papá ¿Qué pasó, hijo? Muchas felicidades, mi niño ¿Cómo estás? Gelacio Muchas gracias por todo, Gelacio Es un placer, mi señor Leticia La verdad, perdóname por todo lo tonto que he sido No, Leonardo No tengo nada que perdonarte Ey, miren Ahí está Jesús, mi amigo ¿Me puede ir a despirir de él? Sí, hijo Vamos a verlo ¿Qué digo? No, vamos a verlo Vamos a verlo Agua No, dale No, dale No, dale Unión El agua ¿Qué es el agua No, she Verig Música 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 Música